¡Suscríbete al canal! La voz líder del grupo Complop. Bienvenido Cristian a nuestro programa de radio. Hola maestro, ¿cómo estás? Un placer saludarlos a todos. Bueno, en este momento me encuentro en Miami, vine por unos días, sí estoy viviendo en México, con muchos proyectos y nada, feliz de estar en comunicación nuevamente con ustedes después de tantísimos años. Cristian, para nosotros es un placer poder estar charlando con vos a través de Tropical Sapiens, a través de nuestra emisora, por la que salimos al aire todos los martes de 22 a 24, que es FM Estilo, que sabemos que es una radio que les trae recuerdos. Y también en este momento agradecer a Elio Suárez que nos dio tu contacto para que pudiéramos hacerte la nota. Cristian, ¿qué te parece si para arrancar esta nota, nos contás un poquitito sobre lo que era Complop en aquel entonces? Estamos hablando ya de unos cuantos años atrás, de una época que creo que fue una época de oro para nuestra música tropical argentina. ¿Qué te parece si me contás y hacemos un poquito de historia? Bueno, Complop para mí fueron mis comienzos, mis inicios, un lindo recuerdo. Y de la época del año 95 al 2000, éxito contundente, con giras internacionales por Perú, Bolivia, Chile, Paraguay. Este, y nada, o sea, fue una bonita época, apadrinado por el potro Rodrigo, yo y siempre los consejos y todo lo que él me podía brindar a mí, con su experiencia, no tan joven también, pero con el éxito que él tenía, me fue encaminando en lo que fue la movida tropical. Y nada, gracias a él, un poco lo que había logrado yo en Complop. La verdad, Cristian, que esa parte no la tenías, ¿no? De que hayas sido apadrinado por un ícono de nuestra música del cuarteto y nuestra música tropical, como lo fue el potro Rodrigo. ¿Alguna anécdota, alguna nota de color que me quieras contar con respecto al potro que hayan vivido en aquel entonces? O bueno, o algo que recuerdes, que nos puedas compartir. Bueno, recuerdos muchos, muchas giras, la gira Chapeco con Azul Televisión, cuando en el año 99, casi 2000, habíamos hecho ese viaje donde durante una semana estuvimos en una cabaña y me tocó compartir la cabaña con mi padrino, nada más y nada menos, y las mejores anécdotas. O sea, era un tipo que siempre estaba con un carisma, siempre de buen humor, tenía cada salida que te reías todo el tiempo. Era una persona muy especial. Él elegía a sus amigos, muy pocos, pero los pocos que tenía los sabía cuidar y nada. Para mí, ser una parte de esos amigos, ser parte de eso fue formidable. Todo el tiempo cuidándome, protegiéndome, dándome consejos de la gente que podía encontrar en este ambiente. Y nada, yo tomándolos como sabios consejos, me fui encaminando. Yo cuando empecé a cantar, yo no sabía ni cantar ni agarrar con leche, pero él agarró, el otro Rodrigo, era el begote cordobés en esa época, del año, estamos hablando de 92, 93, cuando él me dijo, mira, si querés cantar vas a tener que aprender, estar arriba no es fácil. Y bueno, empecé a tomar sus consejos, a tomar clases de canto, a ir a castings y ahí es donde aparece la oportunidad de complot y nada, surge todo esto. Después nada, recuerdo muchos, como te digo, ese viaje a Chapelco fue inolvidable porque recuerdo que yo no sabía esquiar y nos subimos a lo más alto. Y yo lo seguía, claro, estaba conmigo lo máximo, estaba subiendo la montaña y el tipo tampoco sabía esquiar, pero él se animaba, ¿no? Y empezó a lanzarse desde arriba, a esquiar para abajo, y yo siguiéndolo y me di cada golpe, pero cada golpe, no te das una idea. Él me iba agarrando como podía y en una me dice, para en ese árbol, y paro en ese árbol y agarra una cerveza que tenía escondida en ese árbol. En el medio de la nieve, escondía una cerveza Quilmes, un gel, y el tipo sabía lo que hacía, estaba increíble. Tremendo, che, tremendo, me imagino que esa cerveza habrá estado frappé, frappé, ¿no? Bueno, Cristian, antes de seguir avanzando con la nota y de preguntarte, porque más allá de que, de acuerdo un poco a lo que hablaba con Elio, estás un poco alejado de la música, pero no de lo artístico, porque seguís relacionado con el ambiente artístico desde otro punto de vista, antes de preguntarte un poco sobre eso, me gustaría que nos metamos en el túnel del tiempo, y que vuelvas a esa época donde recorrían las radios con Complot, y que nos dejes grabado el saludo de Cristian, de Cristian Zeta, de Complot, para Tropical Sapiens. Me encantaría que me dejes ese saludo grabado, así que imagínate, volvemos al estudio, volvemos a la época de las radios, y dejame el saludo grabado. Amigos de Tropical Sapiens, les habla Cristian Suárez, ex integrante del grupo Complot, y bueno, donde podés escuchar la mejor música de Tropical, de todos los tiempos, aquí en esta radio, la mejor radio, por supuesto, con mi amigo ahí. Un beso, un fuerte abrazo para todos los argentinos a la distancia, un cariño enorme, feliz año nuevo para todos, este 2017, que sea lo mejor para todos ustedes. Un fuerte abrazo. Qué brazo, Cristian, qué brazo que sos, loco. La verdad, contentísimos de poder estar haciéndote esta nota. Cristian, ¿sabés que la semana pasada en la radio tuvimos la posibilidad de hacerle una nota a la gente, a quien era el cantante del grupo Huachín? Ellos ya vinieron en un estilo musical que fue posterior a ese estilo que los vieron hacer a ustedes, ¿no? Ustedes tuvieron una época donde los grupos hacían un estilo muy pegadizo, digamos, en la imagen, eran todos muy parecidos, flacos, altos, chicos muy bonitos. Contame un poquito, ¿no? ¿Cómo nació? Nació a través de un casting, ya el grupo estaba formado, había alguna idea, hubo alguna propuesta. Contame un poquito de eso antes de pasar ya un poquito más a la actualidad. Bueno, te comento. Cuando Rodrigo me apadrina, a mí me ponen en un grupo que se llamaba Agua Caliente. Agua Caliente estaba integrado por un cantante espectacular que es Tony Ángel, actualmente expotencia. Y nada, con él también tuve mis inicios. Como percusionista tocaba el güiro en el grupo este. Y lo cual, de ahí me llamaban para pertenecer a una banda que se iba a formar. Y fui a un casting de más de 400 chicos. Y quedé, quedé en esa banda. Esa banda era nada más y nada menos que Comanche. Entonces, yo ya era parte de Comanche. Cuando uno de los productores me notifica de que yo había quedado, me aparece otra propuesta. Que era para formar un grupo nuevo. Que iban a ser cuatro chicos. Y tenían que buscar al resto. Entonces yo, muy inteligentemente, dije que no a la propuesta de Comanche. Y me quedé con Complot, sin saber que iba a ser Complot. Y ahí empezamos a hacer el casting y aparecieron los otros chicos. Lo cual yo fui el encargado de elegirlos. Y nada, fue muy lindo. Porque dentro de todo lo malo que elegí en su momento. Porque Comanche fue un suceso. Comanche, de hecho, bueno, tuvieron mucho más éxito que nosotros a nivel nacional. Pero nosotros duramos tres años más que ellos. Y eso me hace ver que no me equivoqué en la elección que tomé en ese momento. Nosotros viajamos muchos años. Durante muchos años viajamos a Perú. Hacer giras para 30.000, 50.000 personas. Nuestro grupo era un grupo internacional. Entonces, esa fue más o menos la anécdota de los comienzos. Y sí, eran todos chicos bonitos, ojos claros. Algunos cantaban, otros no. Pero ahí estábamos. Bárbaro, aquí está bárbaro. Che, la verdad que un poder de síntesis para recibir una historia, pero muy rica, ¿no? Porque fue un estilo musical que duró mucho tiempo, que fue muy pegadizo. Que la verdad que, bueno, que permitía a toda la familia divertirse sanamente y con mensajes puramente de diversión en las canciones. Bueno, Cristian, ¿qué te parece si avanzamos un poquito y sabemos que, bueno, que ya no te dedicas vos como cantante? Bueno, creo yo, ¿no? De acuerdo un poco a lo que hablaba con Elio. Pero que sí seguís en la cuestión artística ya desde otro punto de vista. ¿Qué te parece si me contás un poquitito vos cuál es tu trabajo actual en este momento? Sí, me sigo dedicando a la composición, lógicamente que uno nunca deja de lado la carrera. O sea, todos estos años estuve componiendo para la cadena Telemundo, para el programa de mi novia en Telemundo, Laura, y luego ahora en Televisa, como productor del programa y también compositor de todos los temas que son en el programa. En el 2007 grabé con la Mona Jiménez, compuse 12 temas, lo cual él está en Triología 1, 2 y 3. Hay temas compuestos por él y por mí en su material, Nocturno, Mujer Golpeada y El Infiel. Son temas que compusimos juntos y nada, sí, sigo enfocado en la música, pero desde otro lado. Ya no arriba del escenario, sino desde abajo. Aquí en Miami compuse un tema de reggaetón con Osmani García, el que canta la canción del taxi. Sigo vinculado a la música, como digo, y nada, bueno, si de esa época de complot te puedo decir que la mejor época de la movida tropical fue esa, fue una época inolvidable y que sí, era otro sentir la música. Era cantarle al amor, al romanticismo y ahora, lamentablemente, yo creo que se degeneró un poco el género. No es lo mismo la música tropical de ahora, la de antes. La de ahora me parece muy vulgar, es otro estilo y bueno. Pero bueno, hay público para todo y que les vaya bien a todos, pero no es la que yo escucho hoy. Cristian, para ir cerrando esta nota, ya me contaste sobre la historia, cómo fueron los comienzos, una parte que a nosotros la verdad que nos ha interesado conocer mucho, como era la parte de complot. Nos contaste un poco sobre en qué estás trabajando, es que la verdad que es muy, muy interesante y buenísimo que seas vinculado con todo este tema de la música y realmente con producciones de alto nivel. Me gustaría que me cuentes un poco cuáles son los proyectos a futuro, ya como para ir cerrando esta nota. ¿Qué te parece? Bueno, empezar con el programa este año. Bueno, seguramente en estos meses empezamos la nueva producción musical para el programa en Televisa y luego también lo que estoy haciendo es representar el show tributo al rey del pop, a Michael Jackson, que ya hice ahí en Argentina, llenando un gran rex en Tucumán y en Salta, otros teatros. Y ahora nada, aquí en Estados Unidos, en México, el 18 y 19 de marzo, el espectáculo va a estar ahí en el Metropolitan del DF y eso básicamente, representando a grandes artistas. Ahora también el tributo al potro Rodrigo de la mano del güey, que es David Mercado, que él es un representado mío, en lo cual voy a hacer un gran tributo al potro Rodrigo con un tipo que es excepcional. David Canta tiene el privilegio de tener una voz muy parecida a la de Rodrigo y eso yo creo que va a ser muy bonito para el público del potro, que hace años que no ve un tributo como Dios manda. Y yo quiero que mi amigo tenga el mejor tributo, entonces he conseguido a la persona indicada para hacerle un gran tributo al potro y eso es lo que voy a estar trabajando de la mano de Gustavo Contreras, un amigo mío, ahí en Argentina, para hacer este espectáculo. Cristian, tremenda noticia la del tributo al potro Rodrigo, me parece algo espectacular. Vamos a estar muy expectantes acá en el país, esperando que esto suceda y por supuesto, bueno, vamos a estar ahí cubriendo el evento para que nos queden los registros y que lo podamos compartir con la gente que nos sigue diariamente a través de nuestras redes sociales. Cristian, de mi parte, la verdad que muchísimas gracias por este tiempo que nos has dado para Tropical Sapiens, sabemos que estás con mucho laburo, pero muchas gracias por este tiempo que nos has dado, muchas gracias a Elio que posibilitó este contacto y bueno, por supuesto, el tiempo final es tuyo y por supuesto, en este final me gustaría que presentes el clásico de Conflot como canción despedida. Así que bueno, ahora Cristian, el tiempo es tuyo, una vez más te digo muchas gracias por este tiempo que nos diste para esta hermosa entrevista. Amigos de Tropical Sapiens, nada, gracias a la gente de Tropical por todo. También saludar a mi hermano Elio, que le está yendo muy bien en Perú con su música, con su carrera y bueno, nada, él siempre apoyándome y yo a él, o sea que es mutuo y yo orgulloso de que a él le vaya bien también por otros lados. O sea que, entonces, estamos en contacto y hasta pronto amigo, saludos. Hola amigos de Tropical Sapiens. Les habla Cristian Suárez, ex integrante del grupo Conflot. Les mando un beso enorme y sigan escuchando esta canción. Gracias a la gente de Tropical Sapiens por la difusión. Un fuerte abrazo. Nena, nena.